porque la diferencia es abismal entre Palutena y Sephiroth de lo que se muere Pues a ver que tal le sale esta Palutena, de momento Town & City es el escenario elegido Taito Takeke cantando sus rolas, sus temazos y estamos viendo a un First Bones que se mueve a una velocidad bastante rápida que es a lo que nos tienen acostumbrados los jugadores de Palutena y ahora estamos empezando a ver esos combos de Steve, muchísima maestría de Ente ahora para subir 65% a partir de un update que es sorpresa por parte de cualquier jugador de Steve y parece que está empezando ya a coger esos materiales de madera a pesar de que madre de Dios, la seta fue ahí con la dinamita que está causándole muchísimos problemas a First Bones para salir de ese borde, está haciendo un minijuego propio toma minijuego de Steve directamente y causándole muchos problemas a First Bones para entrar ahora que cuidadito porque ha conseguido el diamante y aquí es cuando se viene el peligro Wolfened y el downer madre de Dios llevándose a la Stock Ente que está súper dominante Pues ahí ya está se le acaba llevando a esta primera Stock y esto mira lo va a casi casi llega a seguir ese combo y hubiera igualado la partida a través los tantos porcientos ahora la parte buena que tiene un poquito First Bones es que no tiene apenas materiales va a tener que hacer lo suyo pero bueno se va a cargar el mismo le acaba de dejar la casita ahí para que se pueda sentar y volver pero mira se acaba llevando segunda Stock fuera partida súper rápida momento no llevamos ni un minuto y medio y ya le han quitado las dos Stocks a Palotena y cerca de llevarle la tercera lo está pasando muy mal en estos momentos el jugador italiano que el Steve no le deja en paz en ningún momento bueno, bueno, bueno hay el freestyle que está jugando ya el jugador alemán y un detalle bastante importante de este escenario es que Steve para minar materiales en este mapa tiene que utilizar el hacha que es también lo que utiliza para lanzar los up tilts entonces pierde bastante antes esa herramienta pero la verdad es que no le está importando demasiado a Ente porque tiene muchísima ventaja en cuanto a porcentaje y stocks y simplemente pues está recuperando cuanto antes todos esos recursos 169% ha lanzado dos up throws ya Ente para intentar llevarse la partida la ventaja del jugador de Steve es amplia pero el backer que iguala iguala ligeramente la partida ahora estos trenes de NER metiendo bastante porcentaje saliendo muy bien del paso Fersbos que parece que ha recuperado un poquito de vida un poquito de de fuelle pero nada carretilla y directo al lobby 1-0 para Ente y Fersbos que no debe estar muy contento con esta primera partida bueno pues esto pinta pinta duro ha tenido un momento de lucidez Fersbos pero ha sido bastante demencial por parte de Ente del jugador alemán y nada veamos cuál es la estrategia en cuanto a counterpick veremos si existe ese Sefiroth si sigue manteniendo a Palutena el cambio escenario de momento es a campo de batalla y efectivamente ahí tenemos a Sefiroth preparado para el combate y vamos a ver si le funciona mejor que la Palutena a Wolfen como bien comentabas puede venir bien por el tema de que puedes presionarle mucho más para que no pique pero por otra parte también tiene ese problema de que se va a morir mucho más mucho más rápido entonces te sale a cuenta lo veremos si te sale a cuenta pero de momento es esto Steve sigue sacando bastante daño haciendo de las suyas y ahora ya está kill percent de muerte ¿vale? más o menos 55% palabras mayores las que cuenta aquí mi compañero sin embargo un Sefiroth que no está encontrando ningún tipo de entrada se mete directamente en ese en ese apesmas y ahora las herramientas de hierro que se ponen en línea para para este para este Steve de todas formas Sefiroth que ahora acaba de pillar el ala que es una de las mayores win conditions del personaje aprovechando muy bien su movilidad extra rompiendo ahora también los bloques que está colocando Ente y la recovery ahora va a ser bastante clave que bonito como lo acabo de hacer con la dinamita pero de todas formas sobrevive el jugador de Sefiroth pero bueno quizás se ha hablado demasiado temprano porque ese Junke se lleva la stock y ojito porque tiene diamante y estamos literalmente en la misma situación de la partida anterior Wolfen vamos a ver de momento la cosa está bastante cantada otra vez para este Steve de Minecraft que no para de meterle más presión ahí que no acaba de no acaba de funcionarle y ya es que es la segunda ala es que ni con la primera ha podido matarle y con esta segunda ala parece que si la cosa sigue así tampoco va a poder Steve que tiene todo el escenario de sobra para él y ahora de un throw bueno backer apes más se acaban explotando los dos con la diferencia de que era la última stock para el Sefiroth de todas formas bueno sabemos que Sefiroth puede sacar stocks en cualquier momento con un shield break de todas formas no estamos viendo que Ente se esté prestando mucho a que le rompan el escudo y la verdad aprovechando bastante bien ese pequeño momento de falta de recursos pero Ente ahora acosando con esos tilts de oro que son ligeramente más rápidos de lo habitual y metiéndole bastante porcentaje encima a Fismont que consigue el counter y mata un porcentaje súper temprano a Steve y pone la partida completamente bien gracias a ello bueno vamos a ver la cosa ha cambiado bastante como hemos comentado Har parece que el Sefiroth está siendo un poco largo bueno no sé qué ha sido ha sido algo muy extraño porque ha explotado pero al Steve no le ha hecho no le ha hecho nada y cuidadito el jugador italiano parece que está encontrando un poquito la respuesta el alemán ahora mismo entre la espada y la pared nunca mejor dicho ya que tiene un montón de bloques por ahí y una espada enorme de dos metros una masa mune que le puede rebanar en cualquier momento cualquier parte del cuerpo porque te da para todo pero no te puedes confiar en cualquier momentito no tiene el ala así que el poder de matar no va a ser tan grande por parte de Sefiroth Ente que sí que sí que sí que sí el diamante está con el oro uy cuidadito que eso hubiera sido la rotura de escudo seguramente casi casi intentando muchas palancas tiene el ala puede ser el momento determinante a ver qué tal lo hace de momento el Steve que necesita un poquito de materiales que no tiene nada esto va a enviarle para afuera va a seguir picando va a aguantar como puede llega a dejar apretado el api hacia arriba y quizá lo mataba y ahora con muchísimo cuidado tiene que jugar el jugador de Sefiroth que casi se le va el escudo directamente ese pesmas ha sido muy muy codicioso y el down es más de ente que sella la segunda partida y le pone bastantes dificultades a First Bounds para llevarse el set va a tener que intentar realizar un reverse 3-0 sin embargo vemos que el Sefiroth está siendo la respuesta a ver es mucho más que la palutena parece que al menos le puede pegar mucha más presión está mucho más encima le está funcionando algo mejor sí pero faltan los momentos decisivos esos momentos de acabar de cerrar la partida lo que sea que que lo haga pero vamos a ver la tercera partida perdón este puede ser match point para ente para jugador alemán pasar al top 64 para llegar a jugar mañana y poder cenar descansar que me están me dan envidia ojalá estar en Italia para comer comida italiana la verdad es que una pizza de la toscana un poquito de fettuccini podría estar muy bien para terminar esta jornada laboral pero lo que estamos viendo por parte del jugador italiano es nada más y nada menos que desesperación enfrentándose a este Steve el octo slash para conseguir deshacerse de esos bloques que estaban intentando bloquear su recovery y ojito porque tiene el ala el jugador italiano frente a los 45% de Steve sabemos que para Sefiroth cuando tiene el ala 45% es porcentaje de muerte pero para Steve cualquier cosa lo es sobre todo enfrentándose a un personaje tan ligero como Sefiroth ojito con estos uppers que son muy muy amenazantes y que pueden dar muchísimos problemas se coloca esos esos bloques detrás para intentar salvaguardarse sin embargo el counter lo manda por encima 114 a 103% la partida bastante entre los dos jugadores y Ente que con ese backthrow ha conseguido dekearlo pero sin embargo la vagoneta que se lleva la primera stock y está minando ahí como Pedro por su casa el downer que castiga el minado de Steve que ahora tiene un diamante eso lo que voy a decir le ha salido bien porque justo picando ahí en la pared es cuando le ha salido el diamante así que no ha sido tampoco una muy mala jugada esto le va a hacer mucho años antes de que explote esa pequeña bombita que le ha dejado ese regalito la cosa que se vuelve a regular ahora mismo el problema es que tiene ese diamante y va a hacerle muchísimo daño a Sephiroth que saca la segunda ala esto bastante daño igualmente tiene mucha más ventaja el Steve que poquito a poco va rascando ahora a ver cómo se la juega puede ser que como entran a las palancas de Sephiroth o un backer bien tocado con la parte media de la espada que es la parte buena de la masa mude puede acabar pronto ella con Steve que no tiene ningún material para tirar la vagoneta y está ejerciendo muchísima presión aprovechando la ventaja de movimiento que le ofrece el ala pero acaba de perderla con esa kill con ese backer que encontró bastante tranquilamente y ojito porque está empezando a demostrar buen movimiento ahora el jugador italiano metiendo ese side B todos esos nerds también en agresión cazando muy bien los hábitos defensivos de Ente pero madre de dios la conversión de ese up tilt up es más colocado encima de ese bloque de suciedad de dirt y de momento partida completamente even en esta última stock sin embargo First Bones que está sintiéndose bastante cómodo ese up tilt más que iba completamente envenenado y ojito que empiezan las conversiones de Steve ahora que son peligrosas consigue deshacerse de ellas First Bones y 72% para el jugador de Steve está empezando a peligrar un poquito la partida para el Enderman mientras que First Bones está ahora pues sufriendo bastante ojo el escudo buen pokeadita igualmente la cosa se vuelve a igualar lo que pasa que ninguno de los dos tiene su arma definitiva ahora Sephiroth consigue el ala el Minecraft aquí consiguiendo crafteando ahora mismo el diamante está en puntito llevárselo con el bucket del diamante la cama explotando es lo que decíamos en el momento de cualquiera de los dos Piarab o el diamante del ala se podía acabar la partida pues el alemán con un contundente 3-0 se lleva esto por delante y efectivamente al final el factor que ha sido más importante de la partida de la partida